y hola chicos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en cárcel subas a cero y si escuchan las lluvias de tremendamente por aquí bueno mi celu con el con el cero no va a mostrar las pasiones pero bueno esto es mi equipo 117k realmente me ayudaron las cartas de evento que les voy a mostrar ahora listo como pueden ver esta es la de atajada de remate de entrada y de regate creo y bueno volviendo el equipo de mejor y unas cositas y no nada cientos hay un millón 107 mil fue lo que puede lograr hay más o menos mientras sacó el genzo si es que lo sacó y bueno quiero mostrarles la multi que lancé por hito en la tercera multi que lancé por genzo me ayudó a alcanzar el máximo de este habilidad y bueno entonces también quiero decirles que se viene el evento de mis aquí de 5000 gemas y aquí está en la tirada la primera tirada un sorimachi la segunda tirada donde me salió mis aquí un napoleón y la tercera donde sacó el hito bueno volviendo a lo de el tema se viene un van un banner disculpa un banner bueno un banner de habilidades de genzo 97 principalmente y de mis aquí de mis aquí en general y también se viene un evento de cinco mil gemas que si no estoy mal va a venir con uno tiene que anotar con mis aquí y mis aquí creo yo no sé y ya y si se preguntan por qué no se hizo vídeos esta semana es porque no sé pero me ha dado gesto de pereza muchísima pereza no sé bueno no sé qué pasa pero bueno y el napoleón el pierdo la poseí y bueno entonces entonces esto es todo por hoy denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima bye bye